Hola, bienvenidos a Mr. 5. Vamos a resolver el siguiente límite, nos lo ha enviado José. Y además lo vamos a resolver por varios métodos. En primer lugar, bueno, tenemos x cuadrado menos raíz de x partido raíz de x menos 1 cuando x tiende a 1. En primer lugar, lo que vamos a hacer aquí es aplicar, multiplicar el conjugado, multiplicar por los conjugados tanto el numerador como el denominador. Eso nos quedaría de la siguiente manera. Sería el límite cuando x tiende a 1. Aquí tenemos x cuadrado menos raíz de x partido raíz de x menos 1. Esto lo vamos a dejar igual. Y ahora, el conjugado del numerador, ¿cuál es? Pues es x al cuadrado más raíz de x partido x cuadrado más raíz de x. Esto es la unidad, con lo cual no hemos alterado el cociente. Y ahora por, aquí abajo, hay que multiplicar también por el conjugado del denominador. Es una operación doble. Por un lado, el numerador por su conjugado. Vamos a marcarlos. El numerador por su conjugado. Aquí lo tenemos. Y luego, por otro lado, el denominador por su conjugado. Por lo tanto, ese límite que teníamos, lo podemos poner también como límite cuando x tiende a 1 de ¿de qué? Pues podemos ver ya rápidamente que este, por su conjugado, es suma por diferencia y diferencia de cuadrados. Con lo cual será x cuarta menos el cuadrado de raíz de x. Vamos a ponerlo. Ahí está. Y abajo lo mismo. Tendremos suma por diferencia y diferencia de cuadrados. Será el cuadrado de raíz de x menos el cuadrado de 1. Y por, luego aquí nos queda, no hemos utilizado el raíz de x menos 1 partido del x cuadrado más raíz de x. Bueno, entonces, si operamos esto, ¿qué ocurre? Que tendremos el límite cuando x tiende a 1 de que de x a la cuarta menos x partido de x menos 1. Y por otro lado, tendremos esto por el límite cuando x tiende a 1 de raíz de x menos 1. Raíz de x menos 1. Aquí hay un error porque esto es más 1, el cuadrado de este, x más 1. Por lo tanto, aquí es más 1 y más 1. Ahora sí. Partido de x al cuadrado más raíz de x. Bueno, pero este límite, aquí no hay problema porque cuando partimos en 1 es 1 más 1, 2 y 1 más 1, 2. Con lo cual, este límite vale 1 entero. Por lo tanto, podemos decir que esto es límite cuando x tiende a 1. Y lo que tenemos aquí, además, podemos sacar el x factor común, que es al cubo menos 1 partido de x menos 1. Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer, Ruffini, hace x cubo menos 1. Tendremos 1, 0 en el x, 2 en el x, 3 en el 20 menos 1. Y vemos que, haciendo 1 por 1 es 1, 1, 1 por 1 es 1, 1, 1 por 1 es 1. Pues aquí obtenemos un 0. Con lo cual, el x cubo menos 1 se puede poner, es igual al límite cuando x tiende a 1, de x. Y ahora, el x cubo menos 1 se puede poner como x cuadrado más x más 1 y por la raíz, que es x menos 1. Ese polinomio, el x cubo menos 1, se puede poner como todo esto. Y ahora, partido de x menos 1, ¿y qué ocurre? Que aquí tengo este x menos 1, se va con este x menos 1, y la indeterminación desaparece, porque al sustituir ahora ya en 1, queda 1, que multiplica 1 más 1 más 1. Eso es 3. Por lo tanto, este límite vale 3. ¿Cómo lo podríamos haber hecho de otra manera? Si conocemos L'Hôpital, sabemos cómo se aplica, pues el límite original, que era este, de x menos 1, pues ya vamos a haber hecho L'Hôpital derivando el numerador y el denominador. Si derivamos aquí arriba, tendremos 2x menos. Y ahora, x a la 1 medio será 1 medio de x a la menos 1 medio. Y aquí abajo, la derivada de x a la 1 medio será 1 medio de x a la menos 1. Bueno, pues entonces ahora ya, cuando x tiende a 1, cuando x vale 1, nos quedará 2 menos 1 medio, y aquí abajo quedará 1 medio. Esto es igual a 3 medios, partido 1 medio, y es igual a 3. Con lo cual, vemos que obtenemos lo mismo. Bien haciéndolo por L'Hôpital, o multiplicando y dividiendo por los conjugados del numerador y el denominador.